Pone en marcha la guía que está aquí, los motores abajo, tiene su tijera, cuando termina, se alarga por el chute de abajo. Y abajo tiene un corral propio, entonces en el día, bueno, cada cuatro horas, se corta el mar y el piloto. El billonero, que es el muchachito, levanta el mellón, lo lleva a la mesa, lo tira, cae abierto así, y los billoneros, los meseros, sacan toda la mugre, ramitas, un poquito de cascarria, bosta, lo que sea, pasto, se envuelve y se va la prensa, se llena los dos tambores, los dos cajones, digo, y el grande se da la vuelta, y después se baja y se prensa, hay una bolsa que se pone primero en el cajón pico. En general, ese fardo, pues son de 200 kilos. ¿Esos fardos pesan eso? Sí, podemos sacar el 300, 350, pero el camionero pide hasta 200. Claro, para manipularlo. Sí, porque no es un lío. Claro. Y mirá que lo he encontrado acá. ¿Qué? Impresionante. El legislador número uno es el más rápido, porque el muchacho que levanta los billones tiene que ir y volver. Y el último es el aprendizo. Este hace 150, 180 animales en el día y el otro hace 60. Claro. Claro, y encima tiene que movilizarse hasta acá y volver por la producción. Bueno, eso era cuando éramos laneros, ahora se terminó el cuento de la lana. ¿Se terminó? Se terminó el cuento de la oveja. Claro. No tenemos más ovejas por los perros. Los perros se comen todos los corderos. Sí. En la zona del monte ya no quedan ovejas que uno va encontrando y que se arriman a las casas. ¿Pero que hay perros salvajes? Sí, el monte se llenó. Y sigue saliendo de los pueblos y hay gente que los abandona en la ruta. Y cada vez hay más. Son cientos de miles de personas. Claro, en el continente tienen el problema del puma. Sí, pero el puma estuvo siempre. Estaban a la mitad de yo tengo tantas ovejas, está el puma, el puma me va a comer un 10% de la aparición y ya estaba todo establecido como los guanacos. Claro. Acá guanacos siempre hubo, no nos molesta. Claro. La receptividad del campo está calculada por lo que come el guanaco también. Claro. No, si hay, matamos un guanaco porque le come lo de la oveja. Nada que ver. Sí. No, los perros iban a todas las... Y era un dolor de cabeza. Y son 35, 40 mil corderos menos que hay por año. Entre pocos los poderos en Río Grande y en Usoya van a venir de Uruguay, no sé dónde lo van a traer. Sí. Quedan las distancias grandes de la campa que ahí el perro se ve de lejos y le puede tirar un tiro. Que estaba prohibido durante años. Ahora se decidieron a decir, bueno, la silvestrado ya no es la silvestrada, la silmarcón. Hay que eliminarlo. La culpa no es del perro. Claro. Pero el perro está. Sí. A nosotros no tengo más ovejas porque uno alarga la oveja, tienen, paren y se aparecen en el año 80. El perro está hermosa y a los 15 días no hay ni un cordero. Sí. Y no para comer porque el perro, el instinto de casa, corre atrás del cordero. Claro. El cordero tiene la dificultad de que donde se asusta, corre. El instinto del perro, se juntan dos perros y agarra y matan 50 corderos muertos de rica y ni los comen. Claro. Sí. En cambio el ternero, se va a la teta, se va con mamá enseguida. Se asusta y se va a la vaca. La vaca son 550 kilos y en el cuerno lo miran al perro y el perro dice disculpe. Sí, sí, sí. Lo piensa. Lo piensa. Claro. Y reconvirtieron para... Y bueno, después mi nuera, la mujer de Esteban, que se licenció en Turismo, y dice, bueno, ¿cómo hacemos una cosa con el galpón? Usamos la mitad del galpón porque se estaba yendo abajo. Sí. Entonces, lo que podíamos recaudar lo fuimos cambiando ventanas, cambiando los postes bajo el galpón, porque el galpón es histórico. La madera de galpón se aserró en la estancia en el año 35. ¡Uh! Iban a buscar los rollizos con junta de bueyes y se había montado un pequeño cerradero muy precario. Claro. Tierra circular, lo que se usaba en esa época. Todo lenga, ¿no? Todo lenga. Hay unas cuatro manchas de lenga acá en su lugar. Y eso se fue aprovechando, se hizo este galpón, y debe ser el último que queda de madera, porque todos los otros, los que no se quemó, los reconvirtieron a chapa cuando vino la famosa ley de que entraban galpones a los tontos por acá, y algunos galpones quedaban, otros venían, otros ni siquiera existían, pero tenía el papel y todo el mundo recibía el IVA. ¿Y qué? ¿Viene mucha gente, más o menos? No, 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 esto lo teníamos suspendido. Esto fue una casualidad, nomás que dijeron, bueno, un lugar grande, y como estaban haciendo un pequeño ensayo de poder estar acá, dijimos, bueno, como habíamos hecho un par de casamientos, mi hijo, el número dos, se casó en diciembre acá, así que en medio teníamos armado... ¡Qué bueno! ¡Qué felicitaciones! Para las 150, 180 personas, las podemos sentar. ¡Qué bueno! Y siempre se trae a la misma gente de Isuaria, casi en el cárcel, el mismo Humberto. Claro. Que va a atender hoy. Bueno, sigan con la... Sí, ahí va, aparte. Falta gente para negar. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Sí, ya que salió a los guiles. Sí, sí, sí. No se vayan con las ganas, preguntan y listo. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Ah, ¿Manuel? Manuel, encantado. Trabajo con Guillermo. Yo. ¿Con cuál Guillermo? Con Pastor. Con Guillermo Pastor. Soy de la Universidad de La Plata. Ayer. Ayer y Guillermo. Manuel. Manuel. Sí, sí, sí. Ahora es muy complicado. Ahora que hay tanta gente... Ayer. 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 Gracias.